Este, estamos con Biblia de una mano, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver la Biblia, por favor. Vente a la cámara para poder bajar la captura. No, me hice y me traé la. Bueno, voy a contar hasta siempre, ¿eh? Para que se levanten y se estigren y puedan sacarlas rápido de la Biblia. Uno. Dos. Cuando termine de contar cinco, tienen que tener todos en la cámara la Biblia. Les tomo la captura y de ahí el resto ya no hay más. Si llegaron tarde, ¿qué pena? Tres. Cuatro. Y cinco. Hice la captura en uno. Sonrían. Bueno, no, no pueden sonreír porque está en la Biblia. Uno, dos y tres. Perfecto. Tenemos en la captura. Ya, la levantaron después. Que pena me dar su caso. Ya perdieron los puntos. Tenemos en cámara con la Biblia, la Is, tenemos a Diego, a Samuel, a Adriane, Luisa y nadie más. Nadie más. No tengo muchos puntos que regalar. Dos puntos. Voy a anotarles de una vez. Ustedes son primero bien. Ya saben, ustedes tienen que tener siempre la Biblia en la cerca. Porque siempre nosotros trabajamos con Biblia. Y bueno, vamos a empezar. Mis, no tengo Biblia, pues, que pena, mi hijita. Te perdiste dos puntos. Dos puntos. Dos puntos. Dos puntos. Voy a ponerle de una vez más el tipo que tengo que revisar captura. Y bueno, entonces vamos a empezar. Axel, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Estás con la cámara apagada? Capturas en cualquier momento. Son mis evidencias de que ustedes están con las cámaras apagadas. Después no me reclamen, hermana, porque yo me puse una C. Váyamos oyendo. Listo, chicos. Entonces vamos a continuar. Estamos con el tema, bueno, dentro de la unidad número 4. Estamos en el primer pasión del segundo quimestre. Nuestro tema, el sentido de la vida en el Antiguo Testamento. Continuamos con esto de Jesús, vence las tentaciones y da respuesta a su misión. Bueno, ya tenemos el objetivo, que ya lo sabemos. Lo único que nos sabe cambiar es la destreza. Entonces, a ver, voluntarios. ¿Es verdad nuestro secretario? Si le está reiniciando la PC. Ah, ya, el quinto. Lea, ya que empezó. Objetivo Y a valorar la importancia de la confianza en Dios Para cumplir con la misión a los que somos llamados Por medio del estudio de los ejemplos de Abraham, Moisés y Jeremías Estreza con criterio de desempeño Identificar la respuesta de esos a quienes le plantean proyectos de vida distintos a la de la misión Que el Padre le encomendó para comprender que la paz se encuentra en hacer la voluntad de Dios en todo momento Critorio de evaluación Analiza el episodio de las tentaciones de Jesús Indicador de evaluación Argumenta sobre las mejores opciones que tiene el cristiano frente a la tentación Muy bien, gracias A ver si se recuerdan, por favor ¿Cuántas tentaciones tuvo Jesús? Ocho, dijeron por ahí A ver, ¿cuántas tentaciones tuvo Jesús? Tres Tres, nos dice Samuel ¿Alguien da más? ¿Qué dijo? ¿Cuántas tentaciones tuvo Jesús? Bueno, nos dicen que son tres Vamos a ver, la primera ¿Cuál es? La de convertir la rosa al pago Muy bien, Génesis Ahí va a ganar los temas Le brindaba que tendría, por ejemplo Me dice Terrenos O Eso sería Esa es la segunda Ajá, esa es la segunda Ya estás adelantada Se le ofrecía algo A ver, dentro de la primera ¿Con qué pecado está relacionado? Hermanita, buenos días No sé si me puso de asistencia Es que la comentadora me pidió una actualización de urgencia Entonces por eso recién acabo de entrar Porque ya terminó de actualizarse Yo he estado esperando a mi secretario Por eso no ha tomado asistencia Bueno, a ver Estamos en un repaso De puntos extras Primer pecado Primera Ya me enredé Primera tentación Nos dice Que es Convertir las piedras en pan ¿Qué pecado está relacionado con esta tentación? ¿Qué pecado está relacionado con esta tentación? Podría repetirlo Perdón, Jung Podría volver a repetirlo La pregunta Te repito la pregunta, Jung Ya Les dice que la primera tentación Es el convertir Las piedras en pan Porque les hice ni hambre ¿Qué pecado está relacionado con esta primera tentación? No está relacionado con el pecado O sea, se podría decir como que de la evidencia o de la codicia De la avaricia o de la codicia ¿Qué dice el resto? ¿Seguro? 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 ¿Qué me dicen? Ya Digamos que es el de la grisa y el de la codicia Digamos El segundo ¿Cuál es? Segunda tentación Ahora sí, el que En el que le mostraban todos los reinos del mundo Segundo Ese no era el último Sí, que le ofrecía Todos los reinos A cambio de que Era el de que Le decía que se lanzara De arriba del Ay, se me fue la palabra ¿Cómo es que se llama? Que se lanzara Que supuestamente Que si era el hijo de Dios Que los ángeles lo iban a recoger Así es, Génesis Muy bien Génesis, he estudiado la lección Lo llevó a la parte más alta Y desde ahí Le dijo que se lanzara Que se lanzara Porque Jesús Al principio La primera tentación Jesús ¿Con qué le responde? ¿Cuál es la respuesta que le da Jesús Cuando le dice Que tiene que Que convierta Las piedras en pan ¿Qué le responde Jesús? No solo No solo del Del pan vive el nombre Sino de Toda la palabra que sale De la boca de Dios Así es Entonces Le está haciendo referencia A las sagradas escrituras Por eso En la segunda tentación Le hace referencia También el demonio Este Sobre las sagradas escrituras Se le dice Tírate Porque está escrito Que los ángeles Te van a coger Y bueno Entonces De esta segunda tentación ¿Con qué pecado está relacionado? Al orgullo Con el orgullo Si fuera una lección De De relacionar Ya tienen menos dos puntos La segunda tentación ¿Con qué pecado está relacionado? Yared Se me fuiste La soberbia Perdón La soberbia La soberbia Lo miramos También como El triunfalismo El que Ah Y es que yo Soy Yo soy Yo soy yo Yo soy lo mejor Yo soy esto Yo soy aquel En lo último En lo último En lo último La tentación De que el diablo Lo tentó a Jesús Diciendo que Si se une a él Le daba Todas las Todas las tierras Que le mostró ¿Qué tenía que hacer Jesús Para que Le dé todo La riqueza ¿Qué tenía que hacer? Tenía que apostar A él Ajá Entonces ¿Qué pecado está relacionado Con el último? ¿Qué pecado está relacionado? Se puede decir Se puede decir Como que De la riqueza Se puede decir Claro que sí La riqueza Y la avaricia Ahí están Los tres Las tres tentaciones Que tuvo Jesús Ahora sí Antes de que se me olvide Que ya me están escribiendo También Este Pongan atención A la lista Samuel Ayala Es Sante Es Fernando Ismael Yared Yared Yair Ni cama Ni micrófono Este Elkin Ismael Tasha Luisa Luisa Fernanda Presente Bianca Presente María Victoria Presente John Jairo Presente Víctor Esteban Es verdad Es verdad que a nadie Me hizo el favor De pasarme El número De su compañero Este Esa tentación Está relacionada Con el pecado Del egoísmo Son unos egoístas Que no quieren Compartir No quieren salvar Un alma perdida Freddy Freddy Yair Presente Anaíra Presente Anthony Presente 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 Jeremías Presente Danem Presente Dylan Presente María Belén Presente Cristel Presente Emily Valeria Presente Emily Dañana Presente Axel Giovanni Presente Mildred Presente Capit Alejandro Presente Axel Andrés ¿No está? Axel Ashley Ivana Presente Yo soy David Presente Ángel Fernando Presente Samara Samara Diego Presente Génesis Presente Víctor Presente Diego Presente Adrián Presente Y Diceta Yanara Presente Muy bien chicos Ahora sí Continuemos Ya estamos todos Con la Biblia ¿Verdad? Vamos a continuar El Evangelio de Lucas nos dice ¿Quién encontró? ¿Nadie? Lucas Lucas 2 52 ¿Qué nos dice? Nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para los hombres Muy bien gracias y Jesús crecía en sabiduría en estatura y en gracia y en gracia para con Dios y los hombres con eso podemos nosotros deducir que Jesús no nació aprendiendo sino que Jesús iba aprendiendo poco a poco la Virgen María San José le iban enseñando ¿Quieres escucharlos? No los escucho ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Porque Él vino a salvarnos de todos nuestros pecados ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios? ¿Sí o no? ¿Por qué? No, hermano porque a medida que ha pasado el tiempo el racing iba aprendiendo las cosas como ser sabio y ya sé ¿Quién me participó? Tómala Gracias ¿Alguien más? Esa no es mi perra por si acaso es el perro del vecino A ver ¿Alguien más? Yo digo que sí me digo que Jesús fue verdadero hombre y Dios porque Él fue el que digamos fue una persona muy amable amorosa enseñó compartir sus conocimientos con las demás personas para que no vayan un mal camino Yo digo que Jesús fue verdadero hombre porque Él vino a la tierra como hombre y vino así como todos nosotros que estaba desde el vientre de una mujer y que estuvo aquí bueno sí así mismo enseñando predicando y todo y a lo que murió se podía decir que fue Dios porque reencarnó resucitó Muy bien gracias buena aportación ¿Alguien más? Al principio bueno después de un tiempo cuando ya la iglesia va creciendo cuando va creciendo pasamos unos años y existe un grupo de personas que aseguran que Dios no puede ser no puede ser no puede tener estas dos naturalezas de humano y de y de Dios que tenía que haber sido Dios únicamente y no tenía que haber sido humano pero dentro del concilio de Calcedonia en el año de 451 después de Cristo obviamente lo confirma que que Jesús tiene estas dos naturalezas verdadero hombre y verdadero Dios ¿Por qué decimos que Jesús es divino? ¿Se me durmieron? ¿Hola? leer este sí gracias Génesis ya tengo un montón de puntos regalados para ti pero si nadie más los quiere sigue si consideramos únicamente la naturaleza divina de Jesús podríamos pensar que Jesús ya lo sabía todo sabía cómo iba a terminar su historia y la de la humanidad sabía todos los saberes humanos en su máxima expresión Jesús hombre Jesús bradero hombre tuvo que aprender todo gradualmente y según su edad no es que cuando nació ya sabía hablar María le habrá enseñado sus primeras palabras Jesús habría ido a la escuela igual que el resto de las niñas de su tiempo y habrá estudiado las sagradas escrituras muy bien gracias ¿cuáles son las características de Jesús hombre y las de Jesús divino? dentro de Jesús hombre nos dice que tiene hambre a ver ¿qué me dice? ¿en qué parte está? muy bien Jesús tiene hambre en marcos en marcos claro lo acabamos de mirar es que la semana pasada dentro de las tentaciones ¿qué nos dice? que pasó 40 días y 40 noches 5 meses entonces tenía hambre por eso se representó el demonio muy bien Antonio tiene sed ¿dónde encontramos eso? contacto tiene sed ¿qué nos dice? cualquiera que viviera de esta agua volverá a tener sed bueno sí los pasajes también tenemos el de la samaritana cuando él fue allá al al pozo y también está cuando Jesús está muriendo ¿se acuerdan? ha pasado todo el viacrucis ya está crucificado está en la parte de arriba de la cruz y le dice ¿qué dice? tengo tengo sed le digo tengo sed ¿y qué hicieron? fueron a darle agua pero se podía decir como que no se lo permitieron no le dieron agua le dieron otra cosa amarga vinagre así es Génesis le dieron vinagre entonces por eso Jesús no quiso imagínense ustedes tienen sed y se ponen a vinagre pero bueno vamos a ver la siguiente llora por amigos ¿qué encontramos? eso se encuentra también en Juárez que nos dice sobre sobre que Jesús lloró a Lázaro Lázaro así es Jesús estaba haciéndose como diríamos hoy en día se estaba haciendo loco ya fueron y le avisaron que su amigo está enfermo y dijo sí ya voy pero vamos ahora no sé qué no sé cuántas sí sí le dijo ya y pasó el tiempo cuando llegó cuánto tiempo llevaba de muerto ya Lázaro nos dice que ya estaba oliendo feo imagínense y Jesús llora llora por sus amigos así es que hombres no sientan vergüenza no se crean esa ese cuento de siempre los hombres no lloran nada igual lloran porque tienen ojos y eso hace bien para limpiar la quemada nos dice que siente compasión cuando no saben googlear ustedes perdón hay mateo mis tiene la cita mateo 14 que nos dice jesús que saliendo de jesús vi una gran multitud y es verdad ya le vamos que cuando iba saliendo de jesús vino una gran multitud tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos así es que más nos dice que jesús sentía compasión porque los miraba que estaban como ovejas sin pastor imagínense entonces jesús era verdadero hombre vamos a mirar la naturaleza divina nos dice que conoce su muerte porque conoce su muerte cuántas veces anunció su muerte bueno como tres veces bueno que me dice que encontraron dice que el anunció tres veces no te escuché no te entendí dijeron que jesús anunció tres veces que iban morir así es les dice a los apóstoles este lo dice la multitud y por eso este pedro le dice no señor que bueno ya me estoy adelantando eso de ahí lo vamos a mirar después que más sabe quién lo va a traicionar donde encontramos que momento en juan que nos dice quien ciertamente le aseguro que uno de ustedes le iba a traicionar a los discípulos y se miraba uno a los otros para saber quién era y empiezan ellos mismos seré yo acaso seré yo y hasta el mismo judas acaso seré yo maestro como como cuando como cuando hacen algo a ver quién fue yo no fui yo no fui yo no fui nadie nadie fue nadie vio nadie nadie nada manifiesta su resurrección en la misma en el mismo pasaje del amor que les dicen que va a morir pero a los tres días va a resucitar la transfiguración quien encontró la quién encontró Genesis Elkin o Anthony que solo tres estudiantes tengo en clase mi mamita la escucho muy bajo la escucho hablar quién está hablando Freddy Anaís sí cuéntame qué encontraste pues si tienes la televisión prendida yo dudo que me puedas escuchar tienen que ser conscientes de dos cosas primero ustedes si es que están como alrededor que los pueden distraer no van a prestar la atención de vida la segunda para los padres de familia también tienen que tomar conciencia de que si están estudiando profesionales de lugar o el espacio para que puedan realizar el estudio de manera virtual porque si están en la sala y están mamá papá mirando televisión pues obviamente que no van a poder prestar atención ni yo ni yo que fuera también si tienen el televisor encendido pues yo también voy a estar a cada rato mirando qué están dando o escuchando entonces por favor para los dos padres de familia como estudiantes ese llamado de atención ¿Quién encontró? Nadie ¿Nadie encontró la transfiguración? En la parte de la biblia se encuentra en San Mateo San Marcos y San Lucas claro y en Juan son evangelios sinópticos los evangelios sinópticos se repiten en los tres los tres están lo mismo pero en otra versión le cambiamos una u otra cosa y eso nos da la certeza de que realmente sí pasó por ejemplo les digo bueno háganme el resumen de la clase de hoy todos estuvieron atentos entonces me van a coger me van a escribir uno me escribirá con otras palabras con otros términos otro me pondrá otra cosa pero el mensaje central es el mismo entonces es lo que sucede dentro de los evangelios sinópticos los tres tienen el mismo el mismo mensaje el mismo contenido pero diferentes palabras una que otra cosita por ahí bueno que nos dicen qué es la transfiguración qué pasó rápido se nos acaba el tiempo nos nos que estaban los apóstoles no todos los apóstoles sino el grupo Jesús también tenía sus amigos preferencia dígame a esos cuatro cuatro que no logro escucharte no logro entenderte porque más escucho la televisión que a ti ni hablas más duro le bajas la mano le bajas la mano mire la mano de Génesis o me levantas más la voz para poder escucharte Anaí dígame vuélveme repetir lo que me dijiste que no te acabas de entender lo que había que hacer con esos cuatro que hay ahí es porque no lo escuchaba bueno Génesis se nos acaba el tiempo rapidísimo Jesús había tomado a creo que eran cuatro discípulos creo que era Pedro Santiago Juan y la hermana de Santiago que los había llevado a un cerro alto y nos dice que se transfiguró que sus ropas eran más blancas que cualquier otra cosa que hayan visto más blanco que cualquier detergente nos dicen una versión y también ahí no están los milagros que también ha hecho Jesús este chico nos volvemos a cuarentena después del corte como decía bueno les decía que ahí también nos faltaba lo de los milagros que también hizo Jesús que ahí sí está este cuadrito es muy chiquito para describir cada uno de los milagros que tenemos a ver que se recuerdan milagros así rapidísimo que milagros se acuerdan que hizo Jesús no quiero pitas solamente funciona en milagros cuando convirtió el agua en vino correctísimo Génesis ¿aní más? ¿puedes repitir la pregunta? hay ayudó a un leproso creo que Diego tomará correcto creo que también creo que uno de los milagros creo que también fue cuando curó a los enfermos Anthony Guzmán correcto cuando caminó sobre el agua ajá y no solamente él sino que hizo caminar también a su querido apóstol uy ya no tengo espacio para ponerle puntos a Génesis además cuando tomó el agua en vino ya está repetido otro más un milagro se podría decir que también es la resurrección se puede hacer también o no la resurrección pero ya lo tomamos dentro del ahí mismo que tenemos la multiplicación de los panes y los peces así es la multiplicación de los panes y los peces otra más nadie más falta poner más atención cuando cuando van a misa cuando resurrección Lázaro así es en la resurrección de Lázaro también tenemos la curación de la hemorragilisa la resurrección del joven de de son como tres resurrecciones que hizo aparte de la de él hay un hay un milagro que también me parece así como medio medio gracioso tienen que ir a un lugar bueno van a ese lugar y empiezan a colar a los apóstoles y los apóstoles dicen sí el señor va a pagar entonces le dice Pedro le dice Jesús a Pedro anda vete a la orilla saca el primer pez que pique el anzuelo cógelo ábrele la la boca será boca del pescadito y saca la moneda que va a pagar a ti y a mí bien interesante no ahí no cogió una moneda vamos a multiplicarla vamos a hacer multiplicación de dinero no ese es un milagro me parece muy interesante algo no como que no tan común y bueno muy bien entonces honestos y aquí vamos a continuar con nuestra biblia filipenses 2 del 5 al 11 que nos dice ya no quiero escuchar a Génesis por favor ni antes así que los demás me van a buscar la biblia ya tengo un montón de puntos yo creo que hoy día ya tengo una lección de los dos no estoy de acuerdo para después exonerables en alguna lección a ver quiero escuchar los otros filipenses 2 del 5 al 11 yo la tengo bien víctor resucitado víctor cuéntenos dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta los humos y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Amén miren lo que nos lo que hemos escuchado reído también nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los filipenses encontrándose en la condición humana se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte la obediencia que nos habla de Jesús y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en donde lo más donde lo más se tiene que doblar las rodillas al nombre de Jesús como ya lo silencié a Anthony y a Génesis ya nadie más participa ahí está en los cielos en la tierra entre los muertos ahí está quien dice que no cree en Jesús y bueno les he traído una oración que vamos a hacerla de la siguiente manera ahí sí pueden participar todos ya activados los nuevos de Génesis y Anta de Tavio quiero escucharlos a todos ¿qué vamos a hacer? vamos a leer cada uno un verso a ver pues ya saben otro verso ¿verdad? bueno ahora sí por favor activen micrófonos y empezamos nadie aclame 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 y vana aclame al señor toda la tierra sirvan al señor con alegría lleguen hasta él con canto bubiloso reconozcan que el señor es Dios él nos dice que él pertenecemos somos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas dando gracias Diego entren a sus atrios con himnos de alabanza alaben al señor y bendigan su nombre qué bueno es el señor su misericordia permaneces para siempre y su fe su idealidad por todas las generaciones bueno este con esto ahí tenemos las 10 cuidadas de un hombre de Dios que es lo que nos necesita y tenemos lo que es la actividad que van a trabajar que nos dice explica de qué manera puedes vivenciar los sentimientos de Jesús en el entorno donde vivimos qué sentimientos qué sentimientos tenía Jesús como humano el amor y la compasión el amor y la compasión el ayudar a los demás excelente el ayudar a los demás también tenía lo que era la humildad la humildad acuérdense que que podía dentro de esa tentación él podía haberse tirado y no lo hizo este lo iban lo iban a matar por estar diciendo cuatro verdades en el templo y lo iban a matar entonces se cogió y él se hizo a un ladito y se fue la humildad que tenía no es que ay es que yo soy Dios ah pero si estuviéramos nosotros en el hogar de Jesús estuviéramos como los apóstoles quieres que haga llover fuego y devore a toda esa gente pero la verdad miren todos estos sentimientos de Jesús entonces ya han reconocido los sentimientos de qué manera puedes vivenciar estos sentimientos en el entorno donde vives bueno en mi casa puedo hacer esto hacer aquello con mi familia puedo hacer esto puedo hacer aquello con mis vecinos puedo hacer esto puedo hacer aquello con mis compañeros de colegio señor dame paciencia mi compañero siempre me escribe a cada rato que cuál es el deber si él estuvo ahí en clase pero sí o no puede pasar cuando estaban cuando estaban en clases presenciales voy a regresarles al cuaderno de religión oye presta el cuaderno tú lo tienes aquí sí o no no dice víctor solamente quiero comparar voy a revisarles el libro hasta qué página tenemos en el libro hasta qué página es ok ya me los conozco los dos y el deber ya tuvo que haber salido en la plataforma actualicen por favor sí están muy bien eso es lo que van a trabajar en este momento ya lo pueden terminar lo pueden ir subiendo con esto nos vemos chicos la próxima semana que pase muy bien más participaciones en clase jóvenes de recuerdo esas participaciones tienen puntos extras deberes por favor entreguenlas Anaís si estás no estás cámara apagada micrófono apagado no te veo Anaís no está Anaís ya se quedó mirando más la película Anaís luego de media hora de tanto llamarte por fin te veo ya te había te había enviado la solicitud de la reentrega del deber de la semana pasada para que la puedas subir otra vez yo no reviso tienen que entregarme las por la asignación a mí no me aparece como una entrega yo la campanita casi mucho muy poco la reviso yo reviso directamente las entregas si hay alguien que tenga alguna nota que quiera recuperar no porque es una ciudad académica y no puede subir otra vez la asignación la entrega la actividad me escribe por interno bueno por interno no por la plataforma y yo con gusto les solicito la reentrega para que puedan volver a entregar porque si yo les solicito la reentrega y ustedes no lo hacen ya les dejo entonces por eso necesitan esto me informan para poderles habilitar bueno son 35 y están 32 quién se me jugó vamos a ver Samuel Fernando Yared Elkin Sasha también se nos fugó recién acabaste de entrar ok Anaí Luisa Fernanda presente Bianca presente María Victoria María Victoria presente John Jairo John Jairo jugado Víctor no vino Freddy presente Freddy Yair también se nos fugó presente Anaís si estaba Anthony si estaba Christopher Herrera presente muy bien Jeremia presente contesten rápido por favor Fernando ah no pensé que te había puesto fuga Daphne presente Dylan presente María Belén presente Cristel presente las dos Emily ni la una ni la otra presente una la otra Emily Valeria Emily Valeria no está una Axel Axel fugado también no contestan fugan Lindren presente David presente Ashley Ivana presente Josué presente Ángel Fernando presente Samara 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 Taylor Hugo Diego Diego Andrés presente Génesis presente Diego Alexander Diego Alexander presente Adrián Adrián presento presento ¿Listos de llamara? presente muy bien listo chicos entonces nos vemos que no Miss Axel Pérez si está en clase si no es que el micrófono se le dañó ¿La cámara también? ahí no la cámara no ah bueno entonces nos vemos chicos que pase muy bien chao o no no ¿O no 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 no